¿Conocéis coloretes? ¡Acompañadme! Puedes cortarte el pelo o hacerte un precioso recogido. Depilarte, tratamientos faciales, manicuras y pedicuras. Y hasta comprar cosméticos. Entran coloretes y sal estupenda. Y lo mejor, sin que sufra tu bolsillo. Pues como siempre, muchísimas gracias Yolanda por tu recomendación. Nos hemos venido hasta la zona del puente de Masatrigos, el lugar habitual de entrenamiento de un gran campeón. Nos referimos al casporino Abel Mustires, que este pasado fin de semana lograba vestirse con el mayor arco iris al ganar la Copa del Mundo de Trial Sin. Abel Mustires, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. Bueno, una más. ¿Cómo ha sido este año? Cuéntanos. Bien, este año, el año perfecto, digamos. Lo máximo que se podía conseguir son cuatro títulos en Trial, que es España, Europa, Campeonato del Mundo y la Copa del Mundo. Y los hemos conseguido los cuatro, al igual que 2013 lo conseguí los cuatro campeonatos. Y bueno, muy contento porque la verdad que conseguir los cuatro títulos no es nada fácil, te va a cuadrar todo muy bien el año, a tener suerte, a estar muy bien preparado. Y bueno, no es nada fácil. Entonces que me vuelva a salir un año así, pues nada, genial. Y nada, ahora con ganar a descansar y al año que viene a ver cómo se plantea. Oye, ¿qué tiene de especial la Copa del Mundo en relación a los otros campeonatos que participas? La Copa del Mundo es como una liga, digamos, que son cinco, cinco competiciones en diferentes sitios. Y el Campeonato del Mundo es la grande, la importante que es a un día solo. No sé la razón por la que el Campeonato del Mundo se le da más importancia porque simplemente es a un día. Pero bueno, la UCI lo determina así, se le da más prioridad y es así para todos. Y la Copa del Mundo es eso, una liga, más que Copa del Mundo casi es europea, pues casi todas las competiciones son en Europa. Y bueno, primamos un poco la regularidad desde mi punto de vista. Y bueno, fue la última Copa del Mundo, fue la de este fin de semana en Amberes, que era la quinta y la última. ¿Cómo fue? Bien, la mejor carrera del año, la mejor carrera del año, desde todo el día. De la semifinal a la final, las sensaciones en la bici súper bien, todo me salía bastante bien. Y en la final conseguí sacar una ventaja bastante grande sobre Benito, que era el rival más, eran los dos que nos la jugábamos en Amberes, éramos él y yo. Y quien ganaba en Amberes ganaba la general de las cinco Copas del Mundo. Entonces, pues bien, tuve un día casi perfecto, así que súper bien. Muy bien. Abel, estamos en la zona del Puente Masatrigos. ¿Por qué dices este lugar para entrenar? Bueno, ya ha empeorado mucho. Esto con las riadas se fastidió bastante. Pero bueno, este lugar la verdad que tiene, ya no es porque sea bonito ni nada, la variedad que tiene para el trial es inmensa y bueno, y eso, ya antes tenía muchísima más. Pero bueno, el tipo de zonas, el tipo de rocas, cómo están puestas, pues el río haría que se quedaran así y la verdad que para el trial nos viene muy bien. Y bueno, la verdad que todo el mundo que viene aquí alucina con el sitio y todo el mundo quiere volver. Y bueno, tengo más sitios para entrenar, pero la verdad que este es mi favorito. A ver, ¿mustieles? Me remito al principio de la entrevista. Muchas felicidades, no solamente por la Copa del Mundo, sino por el resto de títulos que has conseguido esta temporada 2016. Suerte y hasta la próxima. Gracias. Este fin de semana tenemos tres importantes citas deportivas. La primera se va a celebrar aquí en la comarca del Bajo Aragón Caspe, porque los amantes del senderismo tienen una cita con la primera marcha senderista comarca Bajo Aragón Caspe, que se va a celebrar el domingo en Unaspe. También el trial va a ser protagonista este fin de semana, concretamente en Fórnoles. Allí se va a disputar una nueva prueba del campeonato de Aragón de esa modalidad deportiva. Y los amantes del atletismo tienen una cita en Alcoriza. Se está celebrando la semana deportiva y el sábado por la tarde se va a disputar la milla urbana e encarnación escudero. Pues esto es todo. Tan solo desearles un buen fin de semana deportivo a todos ustedes. Yo vivo la vida en color. ¿Y tú?